Bueno chicos, he estado haciendo un experimento gracias a un amigo que me ha dado algunas pupas Las he tirado aquí, son de la misma clase, ¿vale? de hormiga Si las veis son esas blancitas que hay por ahí, lo que pasa es que no se aprecia bien Y he estado viendo como han entrado, o sea, estaban cogiéndolas y estaban metiéndolas dentro del tubo Porque están dejando ahí, no sé por qué, las larvas, pero que quiero decir que sí que me está funcionando este tema La variedad de hormigas son Peidole padiluya O padillula, perdonad, es que el nombre es también un poco complicadete, ¿vale? Así que, bueno, esto es un experimento que hemos querido hacer porque mi colonia pues está un poquito baja, digamos, de defensas y tal Porque, no sé, se me están muriendo Y pues mi colega me dio unas cuantas para probar y a ver si la colonia las aceptaba Y de momento, pues como veo, las han aceptado y las están entrando para dentro Pupitas donadas yendo para casa Mirad, 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 la pequeñita se redonda cómo se la llevan Y otra aquí dentro de casita ya casi Están sacándola Muy bien, chicas, repoblaos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!